Hola amigos de Clasificación A, quería hablar acerca de este tema específicamente que surge dentro del debate de escatología cuando hablamos de Apocalipsis 20 y leemos específicamente en Apocalipsis 20 que el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, esta descripción de Satanás ser atado por mil años es lo que causa mucha controversia con respecto a Apocalipsis 20, la interpretación. Y realmente tenemos que pensar cuál es la naturaleza de este atamiento. Cada postura tiene su interpretación de cómo se ve atar a Satanás, qué implicaciones tiene atar a Satanás. Pero creo que para entender la naturaleza de qué significa que Satanás es atado, tenemos que buscar pistas dentro del Nuevo Testamento mismo, y creo que también Apocalipsis, para tratar de entender la naturaleza de esto que se está describiendo. En el premilenialismo, la hermenéutica de qué significa atar a Satanás está, creo yo, completamente aislada del resto del Nuevo Testamento. Es decir, uno tiene que tomar sólo Apocalipsis 20 y decidir qué significa interpretar el atamiento de Satanás solamente desde ese texto. Sin embargo, quiero yo mostrarles qué es lo que creo que significa el atamiento de Satanás a la luz del resto del Nuevo Testamento. Y esto nos llevaría a diez razones por las que sabemos que Satanás está atado hoy. Y entonces, estos pasajes van a ver que usan diferentes palabras para describir, creo, lo mismo que describe Apocalipsis 20. Es interesante que aquí es la misma palabra en griego usada de atar que es usada en Apocalipsis 20. El único otro lugar en referencia a Satanás usando esta palabra dentro del Nuevo Testamento. Número dos. Lucas 10, 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada les hará daño. Es interesante que esto es un dominio sobre el mundo espiritual que está sucediendo en la primera vendida. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se le sometan, sino regocijense de que sus nombres están escritos en los cielos. Eso es número dos. Número tres. Juan 12, 31 y 32. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, ahora, dice Jesús, en mi primera venida, el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Número cuatro. Colosenses 2, 15. Noten las palabras, y creo que estas palabras son sinónimos de lo que significa ser atado, o en este caso, en Colosenses, derrotado. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Eso es Colosenses 2, 15. Razón número cinco por la que Satanás está atado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Y es, noten con cuidado, estas son las palabras de Juan. Para esto vino Jesús, en su primera venida, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Entonces, aquí claramente, destrucción, derrota, atamiento, echado fuera, echado del cielo. Todas estas son descripciones del Nuevo Testamento en relación a Satanás en la primera venida de Cristo. Razón número seis. Mateo 16, ustedes ya conocen esto, versículo 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hablando del poder y la autoridad que la iglesia tiene en la predicación del Evangelio sobre el mundo espiritual. Por eso habla de que las puertas del Hades, el poder de la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. Y, por lo tanto, en Mateo 28, versículos 18 al 20, dijo Jesús, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, otra vez, Jesús declarando poder y autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Pues, para que la iglesia avance en su misión de proclamar el Evangelio a todas las naciones. La iglesia no será derrotada a la luz también de Mateo 16. Razón número 8, 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Aquí Pablo está hablando acerca del hombre de pecado. Creo, haciendo referencia a un anticristo final, algún poder en oposición a Dios y a la iglesia. Al final de los tiempos, un poder de apostasía. Y fíjense con cuidado cómo lo describe Pablo. Dice, ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Es decir, está siendo restringido por ahora. Está siendo, digamos, atado por ahora. Y yo sé, el anticristo no es Satanás, pero el poder detrás del anticristo sí es Satanás. El poder detrás de la bestia sí es Satanás, de acuerdo a Apocalipsis. Entonces, claramente, si está habiendo una restricción sobre el poder final de apostasía y de persecución hacia la iglesia, ese poder también está restringiendo a Satanás. Entonces, dice Pablo, para ser revelado a su debido tiempo. O sea, hasta el final de los tiempos. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces, será revelado ese impío a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Algunos creen que esto se refiere al Espíritu Santo a través de la iglesia. Y la iglesia es quitada, por lo tanto, el anticristo tiene poder. Yo creo que simplemente está diciendo que lo que lo detiene por ahora es el poder de Dios. Dios es el que lo está restringiendo. El ángel que ata a Satanás en Apocalipsis 20 es esta misma descripción. Está siendo restringido para que el mensaje del Evangelio avance en toda la tierra. Número 9. Y esto es muy importante porque ahora llegamos al mismo Apocalipsis, que también describe cómo Satanás está siendo vencido en la primera venida de Cristo. Y esto es en el capítulo 12, versículos 9 al 17. Fue arrojado el gran dragón. Y recuerden que esto lo describe Juan en su visión, después de que ya ha sido manifestado el descendiente de la mujer, el hijo que asciende a la presencia del Padre, que resucita y asciende. Entonces, sabemos que Jesús ya ha sido manifestado. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, esto es el problema. Es que está engañando al mundo entero, pero es arrojado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, o sea, el que antes los acusaba, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Entonces, sabemos que se está refiriendo a algo que sucedió en la primera venida de Cristo, porque es la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de aquellos que creen en el Cordero, que no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Por lo cual, regocíjense, cielos y los que moran en ellos. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, interesante, es arrojado y en ese momento persigue a la mujer. Pero, noten la protección de la mujer. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la mujer está siendo protegida de los ataques del dragón? Esto es lo que es interesante. Después de que se ha arrojado al cielo, la mujer es perseguida por el dragón, atacada por el dragón, pero protegida por Dios del dragón. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, él sabe que está siendo protegida, pero al final sí va a hacer una guerra contra ella. Y esto es lo interesante, que en el capítulo 12, en el capítulo 20, eso se repite. Lo que está en el 12 se repite en el 20, con Satanás siendo atado para no engañar a las naciones, luego soltado al final. Razón número 10. Apocalipsis 13, versículo 5 al 7. Noten con cuidado esta descripción. Dice, A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Entonces, de repente se le da autoridad. Es decir, aunque había habido protección sobre la iglesia, en Apocalipsis hasta este punto ahora, se le da autoridad a la bestia. Y noten cómo lo describe cuando dice, Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, esto es una pequeña explicación de qué es lo que tendríamos en Apocalipsis 20 con respecto a Satanás siendo atado, restringido, por un periodo de tiempo conocido por Dios, descrito como mil años, en un sentido simbólico, un tiempo perfecto, pero para que al final sí se le dé autoridad para perseguir a la iglesia y perseguir a los santos y vencerlos. Pero un periodo muy corto de tiempo final en el que tiene la autoridad para engañar a las naciones. ¿En qué sentido? En el sentido de poder juntarlas todas, como describe el capítulo 16 y después también el capítulo 19, y claramente al final del milenio, en el capítulo 20, juntar a todas las naciones para tratar de hacer guerra contra Dios y contra sus santos. Pero en ese momento viene el juicio final. Entonces, ¿en qué sentido es atado Satanás? Es claro, el texto en el Nuevo Testamento es claro, es solo atado en relación a cómo es que Dios lo va a restringir para que la iglesia avance en su misión de proclamar el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que causa que las naciones ya no sean engañadas más. Pero también es restringido para que a lo largo de toda la historia de la iglesia no pueda reunir a todas las naciones a una escala global para hacer guerra contra la iglesia. Entonces, solo al final, por un periodo muy corto de tiempo, se le permite, se le da autoridad para atacar a la iglesia a una escala global, vencerla, pero estamos asumiendo que estamos ya hacia el final de los tiempos, hacia el final de la misión de la iglesia, cuando ha sido completado el número de los escogidos. Entonces, este ataque, esta guerra es muy breve y solo es soltado por un periodo muy breve de tiempo para engañar a las naciones a hacer guerra y luego ser derrotado en el juicio final que va a suceder en la segunda venida. Entonces, creo que esta es la manera más fácil de armonizar todo el Nuevo Testamento en cuanto a qué está diciendo Apocalipsis 20 en relación a la atadura de Satanás. Pero me encantaría saber cuáles son sus opiniones acerca de este tema. Este es un tema que me gusta platicar, no nada más con los que están de acuerdo conmigo, sino también con los que están en desacuerdo conmigo y está bien, podemos platicar sobre las implicaciones e interpretaciones de estos pasajes y creo que eso es de edificación para todos. Así que, gracias por escuchar esta pequeña explicación y nos vemos pronto.